Si hay de verde de rojo, si te apendejas yo te cojo. Si hay de verde de rojo de queso, si te apendejas te lo meto tieso. Si hay matapaciones, le das una mordidita, se te paran las chichas y se te caen los calzones. Si hay 70 y más de esos que traen el chile, ya no pican, hartos de gestorios.